Bienvenidos a la segunda parte de nuestro desastroso, maravilloso y espléndido comentario de Final Fight para Arcade. Aquí estamos otra vez. Estamos ahora, estamos ahora, pero dentro de 5 segundos a lo mejor no. Sí, estamos, sí, a lo cuanto dura. Qué vida tan bonita. La música hasta que se escucha en el paseo este tan bonito marítimo que avanzan tus personajes, es la fase de este, joder, ¿cómo se llama? De Rolento, de Street Fighter Alpha. Sí, sí. Pero no tiene esa luna amarilla tan grande. ¿Y el perro? ¿Milú? ¿Qué hace Milú? Está Milú ahí. El perro, ahí, ¿no lo ves? ¿Este gordo cabrón? Sí, sí. O estos gordos cabrones, Bill Bull. Sí, que los gordos tampoco pueden faltar en un juego de beat up. Si hay gordos también. Pero no escupen fuego como en Stress or Rage. Ya, aquí pegan cabezazos, son como Zidane. Sí, es diferente. Hace Zidouken. Es una lástima que no ataquen. No tienen algún ataque relacionado con la grasa, que debería ir de maravilla, ¿no? Sí, pero solo saben hacer el cabezazo. Sí, sí, sí. Le darían más carisma, sí. Le darían más gordo. Le dan cabezazos, sí. Lo que ya, si solo pegan con la cabeza, pueden haber puesto la cabeza directamente, ¿no? O sea, le dan esto del cuerpo para que lo quieren. Es que no entiendo por qué no intentan aplastarte con su masa de Zebu, porque eso ya sería en plan... ¡Ya, ven aquí, guapo, que te como! Una piña. Que conste que le tengo muchísimo respeto a la gente gorda, que no se piense. Que no se piense. Oye, que yo también estoy bastante gordo, que quede claro. O sea, que con buena intención. De gordo cabrón a gordo cabrón. Como os quiero mucho, gordos cabrones. ¡Hala! Que lo sepáis. Y también quiero mucho a los tíos que van vestidos de rosa. Que no se piense aquí uno que soy homofóbico y nada parecido. Me mola que los personajes, bueno, tanto Goy como Cody, cogen todo lo que hay en el suelo. Da igual lo que haya. Pues se encuentran una mierda. La cogen. Y atacan con ella. Sí, son aprendices de delincuentes ellos mismos. Cogen las navajas y arrajar a la puta gente. Si cogen el chicle del policía, que estará lleno de mierda, lleno de pelo. Lleno de ahí, yo qué sé, de cara abajo, lo menos. Si lo oyen la boca. Pasa necesidad esta gente. Sí, es bastante jodidillo. Vamos a ir al parque repartiendo hostias. Solo faltan niños para pegarle. Y perros, ya, porque hemos pegado todo el mundo ya. Falta pegarle a los árboles. Falta pegarle a los árboles. Es que, tío, ya... Joder. Me encanta la forma que tiene esta gente de resolver este asunto. En plan, nada de hacer una investigación ni nada parecido. No, salimos a la calle con navajas, con katanas, con tuberías y a cargarse de su puta madre. Y ala, a joderse. Ahí estamos. Y esta fase sería muy parecida a la fase de Birdie. No sé si te acuerdas. En el Alpha, que era también un baño. Ah, sí, 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 sí. Ya me acuerdo. Sería muy parecida. Bueno, era en Londres, me parece, la fase de Birdie. Bueno, aquí no sé dónde cojones estamos, pero bueno, sería muy parecida. Bueno, también comentando... Me mola que ponga sexy. Me mola que ponga sexy con letras sexy en el baño. Preferible que diga sexy y no dick. Me recuerda a una escena de una película de los X-Men en la que... Es que me recuerda a una escena de una película de los X-Men en la que... Había este empleado de los malos que había... La tía esta que siempre se transforma, se transforma en una chica sexy, lo lleva al váter y el tío dice, oye, esto está un poco guarro, ¿no? Y la chica le dice, esa es la idea. Eso es lo más sexy que puedes decir. También el detalle de los enemigos estos, los Slash, que se cubren cuando le pegas a Sofía. Son unos cabrones, como son listos. A mí el Slash este me recuerda a Feast of the North Star, como Kuto no Ken. A Ken, de verdad. Sí, sí. Tiene un parecido, sí. Bueno, será porque van vestidos igual. También comentar... Sí, sí, habla, habla. Me molan los motos que hay por ahí. ¿Es eso un modelo Harley Davidson o algo así? Sí, parecido, sí. Harley Davidson debe ser. Como es en 1989. Bueno, la historia dice en algún momento de los años 90. Pero en los años 90 ya no había Harley Davidson, Heavy Metal y tal y cual. El Heavy Metal ya había pasado un poco de moda en los 90. Joder, anda que no sale. Madre mía. También comentar la historia, ¿no? Del juego este, que no me lo he dicho. Porque tiene historia. ¿Tiene historia? Sí, más o menos. Hostia. Sí, pero... Sí, pero... O sea, en teoría hemos visto ahí que estaba Hagar ahí en Queja Talán, colombia de la Cataluña en la Generalitat. Pues se supone que el que le secuestran a... Bueno, no se supone, no. Le secuestran a la organización terrorista Madgear a la hija. Bueno, y el tío, claro. No, 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 otra vez. Y Bea que irá pegando hostias a rescatarla. Bueno, básicamente la historia. Pero bueno, también hay que decir que lo que viene siendo la historia, dentro de lo que cabe, no te explica una mierda. Porque el que le da la noticia a Hagar, o por lo menos el que aparece en la tele, en la historia, es el primer jefe. Y luego ya no sale más. Entonces, ¿por qué siguen los demás pegando hostias sin ningún rumbo? Es que no te explican nada. Habría estado bien un par de diálogos ahí entre misión y misión o algo. Ya, ya. Sí, se supone que es Madgear. Es una organización terrorista, yo que sé, capiosa, que hace su control de la ciudad. Bueno, que ya lo tendrá, imagino. Pero bueno, tal como está la ciudad y echarle mierda. No sé. A mí el perro ladrando ahí me está rayando muchísimo. Es bastante molesto. Es que sus ladridos van a intervalos de tiempo completamente iguales. En plan, el perro está haciendo un ladrido sincronizado ahí, súper ultra estudiado. Que vamos, este perro es la hostia. Está hecho para desesperar y que acabes perdiendo la vida y monedas. Porque Capcom era así. Para que te fijes en el perro ahí. Para que diga, voy a darle una hostia y te venga bien y te apuñale o algo. O cualquier cosa. Pues fijo, pues fijo. Los juegos de Capcom quieren tus monedas. Las quieren de verdad. Bueno, merecía la pena gastarse monedas en esos juegos. Porque, joder, qué calidad tenían de media por lo menos. Era increíble. Sí. La verdad es que sí. Increíble, increíble. En la época de Capcom no había un beat em up que fuera malo. Joder, todos. Buenísimo. Excepto el doble dragon para Master System. Bueno, pero eso no es de Capcom. Cierto. Cierto, cierto. No es de Capcom. No, no, no. Eso es de Tecno. Sí. ¿De Tecmo? La misma compañía que hizo Ninja Gaiden. No, no, no. Tecno. 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 Yo decía yo, ¿cómo es posible que la compañía que hizo un juegazo como Ninja Gaiden hiciera ser semejante zurullo como el doble dragon de Master System? Es imposible. Claro, es que no lo hizo. Vamos, imposible. Y aquí vemos la estatua de Nueva York, ¿no? La estatua de la libertad. Sí, lo sé, lo puedo decir. ¿Por qué no está en Nueva York? Puede ser, a lo mejor la han robado, la han recuperado un casco en verte, la han puesto ahí, puede ser. Pero no estábamos en Cataluña o algo así. No, pero esto era... Bueno, sí. Debe llamarse Metrocite por estar llena de metrosexuales o algo así. Por eso está Poison y los tíos vestidos de rost, tal y cual. Sí, hay un supermazón que se llama Abigail, o sea, que ya con eso lo tienes todo, ¿no? Joder. Sí, la ciudad es un conglomerado de ideas de caco, ¿no? Un pío de aquí, de allí, que si Cataluña, que si Nueva York, bueno. Vamos haciendo, vamos a ver que sale. ¿Soy yo o la...? Y el pavo este... Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. El pavo este, el Abigail este, me parece que está basado también en un famoso wesley. Esto de lucha libre. Sí, posiblemente sí, pero... Me suena, sí. Tiene la misma pose que los otros, que los Andorre, así que es muy posible. Sí, sí. Me ha hecho un copiar-pegar con el cuerpo. Totalmente. Que parece que estés jugando a basque contigo, porque te lanza para arriba. Solo falta la canasta ahí, para que enfeste. Egello, ¿qué está haciendo? Es como que hay un rayo de luz que conecta el sol con la estatua de libertad. Sí, eso iba a decir yo antes. No sé, es un mensaje un poco extraño. ¿Qué nos quieren decir con esto? Sí, 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 es iluminada ahí. Sí, sí, es bastante, algo raro. Parece un ovni. Hombre, ¿a cómo no lo ha vuelto o qué? Y el sol... Y el sol está parpadeando. Parece que esté tirando un Kamehameha a la estatua. Sí, 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 sí. Ya que se repiten a la segunda también. Pero bueno, está bien. Este tema en particular me parece muy, muy bueno. A mí me gustan este y en particular el que se escucha cuando luchas con Rolento. Es una pasada también. Pero sí, algunos temas de este juego me recuerdan a Back to the Future para NES, lo cual no es muy bueno, que digamos. No, pero ya te digo yo que es por la... Vamos, desde mi punto de vista es que esta versión, la música que tiene, se oye muy sucia y se oye como una basura. Yo te recomendaría que vieras en YouTube la banda sonora de Super Nintendo y vas a ver cómo son las mismas canciones, pero coño, con un sonido bueno, bueno estilo Super Nintendo que dices, joder, son temazos en realidad. Está bastante bien. Sí, porque es que si la Super Nintendo tiene una cosa buena, es el sonido. El sonido de la Super Nintendo siempre es excelente. La Superescapa de la calidad que asistencia, o sea que... Pero no tiene procesamiento explosivo. Es la ley, es la ley del más fuerte. Es la ley del más fuerte. ¡Chica! Se te va a gritar el pelo. Aquí ya entraríamos en la mansión del jefazo, ¿no? El líder de McGeer. Nos invita a subir. Por la forma en que pronunciaste McGeer, me sonaba McGeer. Sí, a lo mejor es el mismo. ¿Quién sabe? No creo que tenga mucha... No sé por qué en McGeer se pondría a hacer esto, pero bueno. Yo qué sé, esa buglería. Entre invento e invento el hombre, vamos a invadir la ciudad. De hecho, el arma que lleva el jefe, que ahora luego aparecerá, es un poquito ortodoxa, pero posiblemente lo haya construido a base de un chicle de policía y, yo qué sé, y un cinturón de un gordo o algo así. Seguramente, seguramente. Sí. Lo primero que pilló por casa o que encontró ahí en la calle, un cajón verde, un arpón. Dices, ¿dónde abajo del arpón? ¿Cómo es posible que todos estos mazados sigan a un parapléjico y están en una silla de ruedas? A mí lo que me parece increíble es que supuestamente estamos a la altura de un rascacielos y, sin embargo, fíjate qué jardín tan enorme tiene el tío. ¿Y lo largo qué es, eh? Es tremendo. Es tremendo. Yo casi pensé que era una pista de aterrizaje para un avión antes de... En la terraza esa se podrían hacer carreras de las NASCAR, desde lo grande que es. ¡Ay, mame mía! Y el enemigo este se llama Hollywood. Hollywood. Igual hay otra versión que también tiene cuchillo. ¡Eh, y el gado! Sí, es el gado. Y estos que se llaman Slash y Axel, que también es una referencia. A los Guns N' Roses, gran banda de rock. ¡Uy, buena banda de rock! ¡Bienvenidos a la jungle! ¡Ay, eso fue horrible! No, pero este juego con esa canción de fondo ganaría mucho. ¡Joder! ¡La estatua tiene tetas! Sí, el tío tenía pasta, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya estatuas! ¡Joder! ¡A cambiar la música, por fin! Imagino que lo censurarían en la Super Nintendo. ¿Súper también lo lleva? Sí, creo que sí. No lo recuerdo ahora, pero me imagino que la habrán quitado. No, le han puesto una camiseta ahí. ¡Joder! Y las lámparas que siempre se caen. ¡Tápese usted, por favor! Tenga un poco de pudor y vergüenza. Que siempre que sale una lámpara en un videojuego, se cae. Y te pega una hostia y te quita vida. Sí. Eso es así. Es por todo en Castlevania. Sí, pero incluso en este juego van más allá y hay algunas de las lámparas que se caen y hay una ración de curry dentro o un arma que dices ¿Esto qué coño es? ¿A qué viene esto? Es que en este juego hay curry, hay pollo, hay piña, hay parece que es un bistec o algo. Pero que te caiga algo de una lámpara y sea comida y encima la cojas y no te quite vida que eso tiene que estar lleno de cristales y eso tiene que ser, vamos, asquerosísimo. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Lo que me estoy imaginando ahora. ¡Qué horror! Sí, Uy, Uy, Cody pasan mucha necesidad. O sea, los hombres... Y se les ve delgaditos. A los famélicos. Con el resto de enemigos están delgaditos. Sí, sí. La crisis. Es que... Claro, claro. Porque pensamos ¿Quién meterá ahí esas cosas? No sé. Ni fuera un zorro quien entierre cosas ahí. No sé, un perro. No sé. Un perro, sí. Es la crisis. Es la crisis. Es que ya digo yo como Rajoy no pare con los recortes digo yo que salgamos a la calle con katanas así con tuberías y que empecemos a carrear hostias con todo lo que veamos. Así aprenderá Rajoy. Sí, podemos hacer un juego, ¿no? Final Fight Crisis yo que sé Spanish Crisis o algo así. Final Fight Rajoy Edition. Sí, sí. Lo que sea. Enjoy Rajoy Edition. Seguro que hay alguien que ya se está ocurriendo algo en el Mugen para hacerlo. Es que sí. El pobre hombre. Es que ya hay que descargar tu rabia contra Rajoy de algún modo ya. Sí, lo mejor es... También en este juego salen Sal Sal of the Punkies que también salen en todos los juegos. Típico Punkies. Muy parecido al de Steve's Rage y si no es el mismo. Que siempre van de lado. No sé por qué. Será su perfil bueno o algo. Los de la capa dicen, ¿no? Que llevan creo que una capa. Sí, el símbolo que llevan la cresta como el Punky y el símbolo radiactivo. Así que van así como de lado pegando saltitos. ¿Qué modernos? Radioactivo, man. ¿Y los barriles esos quién los tira? ¿Donkey Kong o algo? De la NES. Sí, más de tres en tres a veces. O sea que... Locura, locura. Hostia. ¡Hala! En el Punky a lavar ya en vez de el símbolo radiactivo y a una serpiente. La espalda. Más chungo. Me encanta lo que pasa cuando alguien... A veces aparece como en Street Fighter 2 cuando haces el Shoryuken Alien que aparece una silueta quemada o algo así, ¿no? Sí, para mí que es el mismo Pride que el de Street Fighter 2 se parte un montón. La verdad que le hago algo. Bueno, el tema de los recortes y esto. Ya se sabe. Tetas. Bien. Una mano también para los fetichistas. Son de piedra pero son tetas de todos modos. Seguro que hay alguien que está viendo el vídeo este entero solo para llegar a esta zona y darle al pause y bueno, bueno... Y se pegue ahí una... Bueno, bueno. La imaginación. ¡Zam, zam, zam, zam! ¡Zam, zam, zam! ¡Zam, zam, zam! ¡Zam, gallo! Ya está en la zona final del juego. Ya falta poquito. Sí, aquí podemos... Aquí podemos observar que el cielo se está volviendo tormentoso que es una buena señal de que nos estamos acercando al final del juego. Bueno, es un típico también, ¿no? Te acercas al enemigo o se pone chunga la cosa. Sí, se pone a llover, ¿no? Van a llover, pero hostias. Porque vamos, aquí se está liando muy parda. Sí, bueno, hace ya... Hace 40 minutos ya que llueven hostias. Lo están liando parda por aquí. ¡Hala! Caen del techo ahí como si nada. Venga, más gente. Estaban ahí esperándose, ¿sabes? Lo que no sé... ¿Cómo no se revienta, ¿no? Al caer del techo? O sea, esta gente está fuerte. Pues yo me partiría la crisma ahí o los huesos. Sería muy patético que cayera un jefe o un enemigo con cuatro barras de vida y conforme toca el suelo cayera mal y perdiera toda la vida al instante. Sería gracioso. Que es lo que debería ocurrir realmente, pero bueno. Sí, claro. Sí, sí. Pues sería lo normal, ¿no? Te caes, te rompes el cuello, te quedas paralítico, parapléjico y ya está. Te conviertes en el jefe general directamente. Vemos que la terraza de la mansión es larga de cojones. Joder, puede ganar pillo un taxi o algo para llegar, no sé. Y tiene muchas estatuas idénticas de la tía con tetas. Sí. Le gusta, le gusta. Ya podría haber esculpido el resto de la estatua y haber dibujado la parte de abajo también, digo yo. Sí, también el diseño, hay más lámparas siempre. Ya quedamos a darme material para fab fab fab, al menos que me den material para fab fab al máximo, joder. Es que si no... Bueno, aquí está el parapléjico. Hostia. Ahí está la chica. No tenemos pudor de atacar a un parapléjico, no nos la suda a rentarlo. Se parece a Rajoy, parece que lanza, parece... Ah, yo estaba... Esa arma que lleva es una ballesta, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, algo de una ballesta o un arpón, no sé, algo así, algo así. Me mola cómo salta, es como una rana o algo así, no sé. Es raro que no hayan censurado al que le peguen a un parapléjico, ¿no? Digo yo. Le pegan a... Se van a sentir ofendidos. Los gringos se sentirían ofendidos. No sé, pero... que el tío la posición del Sprite cuando salta el muñeco y eso parece que le hayan pegado una pata a los huevos, ¿no? Porque está así y ahí... ¡Ah! ¡No puedo, no puedo! Vale, más bien que le han clavado una de esas flechas al loco y ha salido disparado por el impulso. Sí, sí. A lo mejor la flecha se la sacas de ahí, del culo. Por eso va así. Pero bueno, no sé. Es como que estamos aquí en una iglesia, ¿no? Hay vidrieras como si fueran de iglesia, digo yo. Sí, el tío se aburría ya la decoración, ¿no? Como está larga la casa, digo, no sé, vamos a poner esto aquí. Sí, el tío ya es religioso y todo. Como podría haber puesto, yo qué sé, de decoración un ornitorrinco o un elefante de fondo. Puso vidrieras, no sé. ¡Hostia! ¡Ambia la mierda! Habéis cogido un parapléjico todos los créditos a un golpe de pasaros el juego, ¿o qué? Le quedaba un golpe para morir al jefe y entonces ha sido justo cuando se han quedado sin crédito los personajes y digo, hostia, casualidad. Oh, padre, tenía tanto miedo. Qué cara de loco tiene Hagar. Tiene la cara de hija mía, te voy a dar en el culo por escaparte de casa. Te voy a dar Dick. Te voy a dar Dick. Te voy a dar Dick. Humor fino fino. Pensé que te había perdido como tu madre. Claro, Hagar es un hombre muy sufrido. Es un alcalde en cualquier momento le ponen pijama. Hagar parece muy, muy gay con el bigote. Y esa ropita que lleva. Me está recordando, casi me recordó, por alguna razón me ha recordado a Freddie Mercury, en serio. Exactamente, es lo que iba a decir, es Freddie Mercury con el cuerpo de Broly. O de He-Man. O de He-Man. También, también. Es que sí, ya me molaría verlo cantando God Save the Queen. O ir a Hagar cantando algo como en plan Bohemian Rhapsody y ya sería en plan es lo que deberían poner aquí en estos créditos. Sería un puntazo. O sea, ¿os dais cuenta de que estos dos tíos se han pasado el juego? Hagar me parece un personaje muy similar a Sangith. Es un estilo de personaje. Un poco un Pecogay. El área Tese. Hostia. Toma. ¿Qué le ha dado de unas hostias? No sé, se aburría. Tenía ganas de dar más hostias o algo. Eso, básicamente, es porque no le hace mucho caso el Kodi a su novia, en teoría. Por eso le pega a Wook diciendo, pabila, gilipollas, que tienes ahí la chica. Quiero estar contigo para siempre. Qué bonito. Tienes zapatillas adidas, tienes pasta. Tiene contigo. No lleva calcetines, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Era los noventa, era otra época. Claro. ¡Muack! Pues bueno, se ha acabado. Hemos llegado al final del comentario. Ha sido duro, ha sido duro. Acabo de huir a otra persona cayéndose. Bueno, pues, despedida rápida. Namek. Adiós. Pues, hasta la próxima, amigos. Hasta luego.